Jojo Dio Joseph vs Kart Jojo Bizarra Ventu Battletem Hashtag Dogs De Megar Vamos a verlo Nuevo Cádiz Espreso Y ya que estamos No te olvides Suscribirte Dale like Y comentar Que por si acaso No lo sabía Dando like Me ayuda a que el algoritmo Me recomienda a más personas Y comentar simplemente Para la interacción Así que ha sido Chato Chato Dije Chato La próxima Le pide Que no Que no entiendes Que no Si a Dio Quieres seguir No me haré Responsable De tus daños Sé lo que vas a decir Porque me Me encanta El Sé lo que vas a decir Me encanta Como dispara ¿Ves que no puedas creer Lo que ves Que sepas que aún te queda más por verla La pizarría siempre va a volver Y no de siempre Un poco de rap al fallo Y si se pone chum De un Gerundayo 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 Es lo que me hizo ser un yo-yo Milet años después Los hombres del Pilar Quieren hacer el mal Como hacía Pilar Si vuelven a despertar Actuarán sin control Quieren usar su poder Para poder conquistar el sol El primero lo tienen Los alemanes Lucharán para la guerra Y para terminar sus planes Tenían que hacerlo A los alemanes A veces me pregunto ¿Qué se les pasa A los alemanes Cuando dicen Che liberamos Este mal ancestral Que no tenemos No tenemos método Para controlarlo Ni que nos haga caso Lo liberamos Para 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 decirle Nos haces caso ¿Por qué? Porque yo lo digo ¿Lo liberamos? ¿Sí? Vale Le sale mal ¿Quién lo hubiera visto venir? Pugen, estrujen, plagen ¿Cómo? Santana Ah, vale Mientras tanto El maestro del disfraz Puede ser un hada Meje plan Un soldado de al Para Mientras tanto Qué guapa, eh Qué guapa Ni Argentina Que es el país de los fainboy Tiene a un fainboy así, eh Ni Argentina Tiene un fainboy así, eh El maestro del disfraz Pero Mira esos ojos, hermano Mira esos ojos Mira esos ojos Esa cara Esos labios Esos ojos Esos ojos te invitan a querer hacer algo Y esa boca dice Adelante La puerta está abierta Puede ser un hada Meje plan Un soldado de alcatraz El vampiro se mete por la rejilla Y si se me escapa Le pondré la zancadilla Utilizo el jamón Y el jamón Le hace cosquillas Crece escapar del sol Cuando bajo El agua brilla Fue honrado el sacrificio Ahora tiene un nuevo oficio En Europa Habita el mar Y alcar Va tiempo parcial En Italia No hay tiempo De ver la pizza Tengo pasta A mí me encantó Lo de Lisa Lisa Porque es como De la nada Soy tu madre Yo-Yo Ah Vale No, en serio A mí me encantó Cuando dice Yo-Yo Soy tu madre El otro Ah Así de la nada O sea, así de la nada Ah Ah, no Vale Para perder Déjame un mes Para entrenar Y juro que venceré Hasta que la muerte Nos separe del puente Inglés Cada vez Que no puedas creer Lo que ves Que sepas que un pete Da más por ver No, mi tarría Siempre va a volver Y lo de siempre Un poco de más Frenes Y Burbujas explotan Tras de ti Esto no lo vio venir Un jamón heredado Del terreno Un guerrero Honorable Como su abuelo Sin miedo A la muerte Cargullos al suelo Su último suspiro Lo respeta el enemigo Che, curioso Que todos los zeppelins Que se juntan Con un yo-yo Se van para el otro barrio Che, ¿no te parece curioso Que no importa En qué época En qué lugar Uno de nuestra familia Apenas se junta Con la otra familia Se va para el otro barrio Curioso, ¿no? Curioso, o sea Antes de conocerlo Estábamos bien Nos ha llegado Nuestra vida De la nada Nos juntamos con él Una semana después Venga Para el otro barrio Curioso, ¿no? Curioso Hola, country Tuviste una vida maravillosa Pero sin ti la nuestra Se vuelve una cuesta Lo único que escuchó Burbujas que explotan Que explotan A ver, vamos a ver Tras de ti Malpensado Es tras de ti Tras de ti Un guerrero honorable Como su abuelo Sin miedo a la muerte Cargullos al suelo Su último suspiro Lo respete el enemigo Feliz por lo vivido Confía en su vida ¡PITAR! Tuviste una vida maravillosa Pero sin ti la nuestra Se vuelve una cuesta Yo siempre tuve miedo De una cosa Y era gritar tu nombre Y no recibir respuesta ¡PITAR! 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 La tiene mejor alta impuesta Es un ser perfecto Que a todos molesta Pero tengo una última apuesta ¡Cabrón! ¡NINGER UNDAIÓ! En un avión ¿Qué pensabas? Que me paro huracán Aparece mi alemán Para terminar el plan Nadie es invencible Ni aunque sea Superman Esto es para aterrizar Un parada es un volcán No te pierdo Tendré pitam Aunque parezca mentira El alemán Desde el El alemán Desde su retiro Casi causo El fin del mundo Aparecí Ayudé Distraje Y ahora estoy en mi retiro Viviendo felizmente ¡Fua! Y eso solo Y eso solo En unos dos meses ¿Eh? ¡Ja! Y eso lo hice En solo dos meses ¡Ja! Eso lo hice En dos meses Imagínate Lo que hice En un año Imagínate Lo que hice En un año ¿Por qué? Ay Que buen rack Mi 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 Megar Guapo Hermoso Divino Bello Mastodonte Mastodonte Gracias por ver el video.